¿Cuál es la diferencia entre DTF de 30 centímetros y de 60 centímetros? ¿Cuál debo elegir? La principal diferencia entre DTF de 30 centímetros y de 60 centímetros es la velocidad de impresión. La DTF de 30 centímetros son 3 metros cuadrados por hora y la de 60 centímetros son 7 metros cuadrados por hora. Como acabo de presentarle, la impresora DTF de 30 centímetros puede imprimir entre 30 a 90 prendas por hora. Esta velocidad es suficiente para la mayoría de los clientes. Si es una fábrica de ropa, puedes elegir de 60 centímetros. Si no, les sugiero elegir de 30 centímetros.